Kanyaman y Demetos Demir están juntos. Bienvenido a mi canal, me gustaría contarte las últimas noticias sobre Kanyaman de las. Que eres fan, Kandem se reunió en el lanzamiento de Disney Plus Turquía. Kanyaman y Demetos Demir. Los actores principales de la comedia romántica, Erken Sikus, mejor serie de comedia romántica. En los 45 Golden Butterfly Awards, firmada por Goldfilm y escrita por Asli Zenin y Banu Zenin, se reencontraron después de mucho tiempo el vídeo en el que Demetos Demir y Kanyaman fueron vistos juntos en la fiesta celebrada en Turquía el pasado 14 de junio. Con motivo del lanzamiento de Disney Plus Turquía se volvió viral. Junto a Demetos Demir y Kanyaman, Hande Ersel, Asli Ember, Meli Sezen, Pinar, Deniz, Hafzanur Sankak Tutan, Dilan Sisek Deniz, Kan Sudere estuvieron en el lanzamiento. De Disney Plus Turquía, Kan y Demet lograron el éxito internacional. Los personajes de Kan Dibit y Sanem Aydin en la serie Early Bird, además de las historias de amor que surgieron al final de este gran amor, realmente fascinaron a toda Europa. Sin embargo, después de la serie, ambos se separaron. Pero se siguen en las redes sociales. Su relación supuestamente se ve empañada por la supuesta traición de Kan. Se desconocen los detalles. El amor entre Demet y Kan siempre será una incógnita, un velo de misterio que envuelve a ambos personajes. Hace un año, Kan Yaman se mudó a Italia y Lux Vide y RT y coprodujeron Conochi l'Estate. De Simona Tanzini, inspirada en su libro, trabajó con Francesca Chilemi para su serie de televisión Viola. Come y Elemare, que se emitirá en Canal E5. El apuesto actor incluso compró una casa en Roma recientemente. Demet Osdemir comparte recientemente el papel principal con Bugra Gulso y en Between The World and Me de Disney Plus, y antes de eso apareció con su cruosil dice en la película. Love Tactics, que filmó para Netflix. La bella estrella se casará con el cantante y actor Oguzhan Kos el próximo agosto. Sin embargo, años después, Kan Yaman y Demet Osdemir finalmente se reencontraron. Están pasando una divertida velada en la gala organizada por Disney Plus Turquía. El vídeo que le mostramos enmarca a los dos a poca distancia uno del otro. Este vídeo despertó así la curiosidad y la esperanza de los fans de la pareja Kan. Y Demet. Kan Yaman marcó el estreno de Disney más Turquía con su sexy cuerpo característico de D y G. Y movimientos seductores Kan Yaman marcó la noche con el cuerpo sexy y los movimientos seductores de Dolce y Gabbana en la alfombra roja de Disney Plus Turquía, Kan Yaman lo ha vuelto a hacer. En la inauguración del lanzamiento de Dinsay Plus Turquía, el apuesto actor usó lentes de lectura muy elegantes de Dolce y Gabbana, era como una película que aumenta la libido. Cuyas escenas eróticas no puedes sacar de tu mente ni por un momento. Kan Yaman sacudir Twitter, nuestra estrella turca, que se ha ganado una gran reputación en todo el mundo, especialmente en los italianos, lidera las tendencias en Twitter con el hashtag Almohadilla Disney Plus Kan Yaman. Desde el 14 de junio, mientras se hablaba de que Mediaset quiere incluir a Demet Özdemir bajo su propia infraestructura. Estos días, Kan Yaman se presentó ante nosotros con un deslumbrante conjunto de Dolce y Gabbana. En la noche inaugural del lanzamiento de la plataforma de retransmisiones Disney Plus. En Turquía, camisa de lurex, cinturón bien visible, pantalón de traje y un moccasín decididamente extravagante acompañan desde hace varios años a las gafas de alta costura del actor. Ya su melena salvaje que inspira fantasía. Era digno de ti, Sena. Se hicieron comentarios. Kan Yaman marcó el estreno de Disney más Turquía. Con su sexy cuerpo característico de D&G y movimientos seductores Kan Yaman marcó la noche con el cuerpo sexy y los movimientos seductores de Dolce y Gabbana en la alfombra. Roja de Disney Plus Turquía, Kan Yaman lo ha vuelto a hacer. En la inauguración del lanzamiento de D&G Plus Turquía, el apuesto actor usó lentes de lectura muy elegantes de Dolce y Gabbana, era como una película que aumenta la libido. Cuyas escenas eróticas no puedes sacar de tu mente ni por un momento. Como la bella Demet Özdemir, que eligió una falda escenográfica en sandarina real. Me encanta su aroma. Y una falda llena de lentejuelas con un atractivo sensual, en la gran noche, así como Hande Ersel, de quien se dice Kan la pareja de Yaman en el turco, también presentó una falda estructurada completa con guantes, lució un vestido tubo y deslumbrantes joyas. Todos ellos eran elegantes y hermosos. En espera de sus valiosos comentarios. Gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, estén atentos, saludos.